Mi mensaje de Navidad está dirigido a toda la comunidad universitaria, estudiantes, administrativos, profesores, autoridades de la sede en Loja, de los centros de apoyo regionales, provinciales, oficinas de información, los centros internacionales de Nueva York, Madrid, Roma. Y es un mensaje que me gustaría que fuera sencillo, un deseo de alegría para todos en estas Navidades. Tenemos que estar alegres a pesar de que pueda haber razones que disminuyan esta alegría. Alegres porque el Niño Jesús va a nacer en todos los hogares y en todos los corazones de nuestra comunidad universitaria, de los miembros de nuestra comunidad. Va a nacer trayéndonos el cielo, trayéndonos la ternura de Dios, que es la frase que acompaña la imagen de Navidad en la tarjeta de felicitación institucional. Dios es tierno, es Padre, y va a ejercer con este Niño Jesús una paternidad que va a abrirnos la vida plena, la realización plena de cada uno de nosotros. Y alegres porque el Niño que nace es el Dios con nosotros, el Emmanuel. Es el Dios que va a poner su tienda en medio de nuestro mundo, de nuestra sociedad, con sus dificultades, sus retos, sus alegrías y tristezas, pero que es un Dios que ha apostado por nosotros para siempre. Feliz Navidad a todos, que estas Navidades el Niño Jesús nos traiga salud a todos y cada uno de nosotros, que la necesitamos, que nos traiga consuelo, alegría y felicidad. Feliz Navidad a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!